Música De ser elegido alcalde recibiríamos y nos comprometeríamos en culminar las mega obras. De todas maneras hay unas obras que para mi creo que son prioritarias. Una de ellas es la doble calzada, la salida al mar y las entradas y las salidas a Cali que creo que es de las mayores necesidades que tiene hoy la ciudad. Yo estoy de acuerdo con el tema de las mega obras porque hay un acuerdo municipal que culmina este año y por lo tanto el alcalde tiene la obligación jurídica de dejarlas contratadas. Lo que sí no estoy de acuerdo es que se avance en el proceso licitatorio de lo que se denomina la autopista Bicentenario. Me parece que ese es un tema que debe manejarlo la próxima administración. En mi caso yo no estoy convencido de la construcción de esa autopista Bicentenario. Música Bueno, en primer lugar nosotros nos comprometemos con infraestructura pero construyendo ocho colegios públicos, colegios de muy buena calidad en los sectores populares, construyendo por lo menos dos hospitales y haciendo cinco centros culturales. Adicionalmente nos estamos comprometiendo es los recursos que tenemos para la pavimentación es abordarlo desde los barrios. Hoy el deterioro de la mania llavial es muy grande y hacia allá nos vamos a fortalecer. La ciudad va a tener todo un trabajo de infraestructura de las megaobras que se deben culminar. Por lo tanto nos vamos a concentrar en obras sociales. ¿Qué política? Música En primer lugar la ciudad debe entender que necesita unas vías circunvalares que hoy no la tiene. La ciudad no puede seguir teniendo esas vías que están colapsadas porque la única vía que hoy tenemos es la autopista suroriental, la Simón Bel Bolívar. Por lo tanto debemos culminarlas. ¿Generar más impuestos? Yo no lo veo posible. ¿Generar un reten? Tampoco lo veo posible. Yo lo que creo es que nosotros debemos fortalecer los ingresos del municipio con el predial, con industria y comercio y ser muy eficientes en la administración de estos recursos. Pero yo no estoy dispuesto a generar más impuestos o sobretasas a los caleños que ya estamos cansados de tanta imposición en el tema fiscal.